Por otra parte, una situación que sigue viéndose en diferentes municipios de la región sur del estado es la violencia física hacia la mujer y en esta ocasión sucedió en el municipio de Acayucan, Veracruz en donde un sujeto agredió fuertemente a su ex esposa. Por un ataque de celos y bajo los efectos del alcohol, Raimundo Pérez Gardusa, de 26 años de edad golpeó a su cónyuge Hortensia Constantino Hernández, de 26 años de edad con domicilio en la calle 2 de abril de la colonia manantial del municipio de Acayucan, Veracruz quien al parecer lo encontró con otra persona en este domicilio provocando que esta persona golpeara a esta mujer, a lo cual la privó de su libertad teniéndola encerrada bajo llave, donde también le prendió fuego a este departamento como amenaza. Tenía el problema, tenía encendido la puerta, me encerró no, 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 no Cuando Pérez se resistió a la detención y al lugar acudió a la auxiliar de inspección de esta ciudad, Javier Martínez Mota, donde dialogó para que ambos acudieran a la delegación para resolver este problema marital. Inspección de policía, ahí se va a determinar la situación jurídica del señor. Si la señora procede legalmente, se va a poner a disposición del Ministerio Público. Para calmar los ánimos, porque ya ve que el señor no quería salir de su domicilio, entonces para que él sienta seguridad de alguna manera, accedimos a traer a su mamá para que lo acompañe a la inspección de policía. Para TVS Noticias, tvsureste.com, Elizabeth Martínez. Bueno, pues desafortunadamente esta situación también se dio bajo los efectos del alcohol. Y mire usted, solamente por unos celos.